Estados Unidos, un oficial de Florida ha sido considerado como un verdadero héroe tras demostrar su buen corazón al ayudar a un hombre en situación de calle a afeitarse para poder encontrar trabajo. Lea también, niño se pinta las uñas y la reacción de su abuelo se hace viral. El oficial apoyó al indigente sin interés alguno y sin percatarse de que estaba siendo videograbado por una cámara de seguridad. Lea también, la inusual firma de este hombre ha causado revuelo en las redes. El hecho fue compartido en las redes sociales y se ha vuelto viral. El policía señaló que se acercó al hombre porque vio que tenía problemas con su navaja de afeitar, se encontraba a la intemperie. Me preguntó si sabía algo sobre arreglar una afeitadora porque estaba rota, mencionó el oficial Carlson, la miré y le faltaba un tornillo. Obviamente, no tenía otro tornillo, así que lo apreté hasta el punto en que funcionaría. El hombre identificado como Phil vivía en las calles y compartió con Carlson su necesidad de afeitarse para conseguir trabajo en un restaurante de comida rápida. MC Donald's Won't Hire Hairy Homeless Man So, here are a couple steps in to help, some police officers will literally do anything in order to protect and serve, local resident Kelly Duval and her daughter, the post. MC Donald's Won't Hire Hairy Homeless Man Gregg Wallenfels fue quien capturó el momento. Pensé que sería agradable compartir con los demás este acto de bondad desinteresada que este oficial le mostró a este extraño, dijo a CNN. Los internautas han aplaudido la acción del policía, pero él reitera que solo estaba haciendo su trabajo, ayudar a otros, esto no es, algo espectacular, sucede todo el tiempo. Resulta que esta vez alguien lo vio en la película, señaló el agente. En esta nota, Estados Unidos policía afeita indigente. ZA 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 ZA